...un ridente, carismática, increíble actriz y Tati Cantoral. ¡Sí, Tati! ¡Sí, Tati! Ahí están las corras y la vueltecita. Y un honor presentarles al jefe de jefes, al siempre justo exigente, una leyenda del espectáculo, nuestro número uno, Don Andrés García. ¡Andrés! 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 ¡Bravo! 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 Y vamos a recibir en este escenario a nuestras parejas. ¡Listas, porras! ¡Listas las porras! ¡Cartelón! Muy bien. Vamos con Itati. ¿Qué viste? Ahora vi una mejoría, pero creo que todavía te falta un poco más de fuerza en definir cada uno de los movimientos. Pero lo hiciste mejor. Y te estoy presionando porque realmente eres una extraordinaria bailarina. ¡Felicidad! Muchas gracias. Confío en su sugerencia. Gracias. Vamos con Félix Greco, por favor. No sé cómo te afectó estar lastimada, pero yo sentí que bailabas mejor, ¿eh? Lo que todavía necesito trabajar mucho es movimientos más grandes. Todavía se vio chiquitos. Son grandes los dos. Movimientos más grandes y estaban afuera de tiempo. Es que tengo que aprender en qué tiempo, entonces, que yo no sé. El quick step, el jive, tiene que ser muy preciso. Paul, ¿tú crees? ¿El entrenador estuvieron? ¿Lo aceptas? ¿Estuvieron fuera de tiempo o no? Ahí viene. No, no estuvimos fuera de tiempo. Checa el video y si no... Too bad. No, no es too bad. No, no estuve fuera de tiempo. Sí, pero está bien. ¡Cámaras fuera de tiempo! Si nosotros le tiramos algo, no pueden haber jueces. Lo hace con la mejor intención, como yo, como todos, para que el próximo baile se luzca. Él me dio el micrófono para dar mi opinión. No, por eso, pero no es para atacar, es para mejorar, porque te estamos viendo. Es como si tú te sentaras y nosotros pasáramos adelante. Es para mejorar, no para agredir. Vamos con Teo González. ¿Tú qué viste? ¿Aquí viste algo fuera de tiempo? Y esta es la respuesta de mi público. La foto de Félix, para que la tenga así junto a la cama. Bueno, empezamos con Itatí. Itatí, ¿qué dices? Tienes un ángel, una gracia, que con eso llenas cualquier cosa. Déjame terminar de hablar. Me encantó como me ha visto los pies. Se ve que ustedes se conocen, se complementan bien. Muchas felicidades. Y una cosa. No, eso no te creas. Eso no te creas. Eso no te creas. A ver, vamos con Félix Reco. ¿Por qué le andas mandando estos regalos a mi mozo? Ah, pues es que ve que tierno ese puerquito. Ay, qué lindo. ¿Cuál? Eso sí, es tierno. Es tierno, eso es porque se lo mandé. Vamos a hablar en serio. Aunque bajas de peso o no bajas de peso, no sé qué tanto te va a ayudar bailar. Yo creo que la única manera de... Apenas está empezando, hombre. Entonces, ¿no quieren que digan algo? Bueno, bueno, ya, ya, ya. A ver el baile. Pero vamos a quitar. No sé si te va a ayudar bailar. Porque lo que yo vi, lo que, lo que, la única cosa bonito de este baile que vi fue Dori Mar. Estaban duros, él estaba súper duro en el jive. Oye, perdóname. No, no te voy a decir una cosa. Mira, perdóname que me meta, pero tú eres un experto en el baile. Y lo sentí pesado. Eso fue mi crítica. No, yo pienso que tú ya tienes algo en contra de mi mozo. Perdóname. ¿Qué? Perdóname que no tengo nada contra él. Estaba súper pesado. Eso estaba sencillo, fácil, no se entendió, chiquito. Y es un jive que tiene que estar movido. Los pies se tienen que mover. Y no, movió. ¡Los pies! ¡Sí los movió! Pero los jueces están peleando por ti, mi mozo. ¿Qué opinas de esta controversia? Ya, ya no eres tú contra Félix. Ahora es Itati. Ya no puedo, ya no puedo hacer. Ya no puedo con dos. Además, este, no sé qué está pasando. Yo me esmero por hacerlo mejor, mover los pies. Entonces, Dorimar, ¿puedo opinar también? Si no moví los pies, ¿ya puede decir? Sí, diga. Con todo respeto, yo creo que está ciego. ¿Dónde estuvo el respeto? Porque yo le vi que se movió los pies bastante bien y siguió el ritmo de la música. Estaba súper lento. Cerdo, pesado, pieso, ciego. Qué bonito intercambio de ideas. Vamos con Andrés García. Duro, pesado, no hubo baile. Déjame aclarar algo. ¿Qué es la canción con ustedes? Ahora, escúchame... ¡Están ciegos todos ustedes! Bueno, cállate, hombre, déjame hablar. ¿Qué quiere hablar, Andrés García? Quiero ver si la tendencia... ¡Me late, me late, me late! ¡Eso es su nombre! ¡Esa es actitud! ¡I'm sorry, I'm sorry, papi! ¡Esa se llama actitud! No me gusta. Consiguió Greco lo que quería. ¿Qué? Que perdieras alegría y agilidad en tu baile. Lo consiguió. Entonces, yo te quiero pedir, yo quiero ver a ese mimoso alegre, suelto, aflojado del cuerpo. Ese lo quiero ver yo. Puede ser el mimoso que te valga madres, abre las piernas y afloja el cuerpo. Ese... Tengo un corazón tan grande que me sale joroba y todo eso. ¡Eso qué queremos ver! ¡Algo queremos ver! ¡Y eso me ayuda! ¡Bravo! Bueno, ¿quiere apoyar a esta pareja? Entonces, vamos, ¿qué le dices a Héctor y a Melisa? Ok, Héctor y Melisa. Estoy aquí para criticar el baile, Héctor. No me digas eso. No estoy aquí para ni hacer amigos, ni para lastimarte, ¿no? ¿Me entiendes? Estoy aquí para dar crítica constructiva, como tú dijiste. Eso espero. Espero, ok, te voy a dar crítica constructiva, espero que lo entienda. Me encantó el esfuerzo, me gustó tu compromiso, porque sí estás aquí por un sueño, como comentaste. Pero algo está pasando, Héctor. ¿Usted no ve nada? ¿Que necesita lentes y tragar un kilo de cazanahorias para que vea algo? Oye, pues... ¡Ta madre! Checa el dato, entonces. Si quieres cotorrealo, cotorrealo, pero... Ah, cotorrealo. La verdad, estás joteando también. No hay un hombre ahí. Tú como actor, tú como actor... Ahora no soy hombre. Tú como actor, tienes que actuar como bailarín. Y no te creí. Digo, si no tienes técnica de baile, tienes que traer algo a la mesa. Y la única cosa que tienes es actuación, y todavía tienes una cara de juat, que tienes que quitar esa cara. Tienes que actuar, interpretar, porque si no bailas, por lo menos trae algo a la mesa. Entonces no te creí, nada pasó, y otra vez no vi jive. ¿Y en su época de los dinosaurios usted llegó a bailar el jive? Digo, digo. A lo mejor sí. Pues yo lo veo que no. Hay que actualizarse. Gracias. Sí. Wow, está fuerte aquí la cosa. Vamos con Andrés García. Yo, esto estuvo mejor que el anterior. Gracias, señor. Gracias. Lo mejor que el anterior. Soberón estuvo mucho mejor, y mucho más gracioso, y mejor actuado. No estoy de acuerdo con él. Sin embargo, Melissa falló. Melissa falló en un par de pasos. Y quiero entender que son los nervios, este, siguen peleados y ya se arreglaron. No, 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 al contrario. Al contrario, ¿verdad? Qué bueno. Mira. Qué bueno. Qué hable ella, qué hable ella. ¿Están mejor las cosas esta semana? Mucho mejor. No, se notó en el baile de él, se notó en el baile de él que está mucho más armónico. Mucho más, y te felicito. Gracias. Ella a lo mejor de felicidad, de ya no tener que pelear, le fallaron dos pasos. El trabajo se reconoce, y qué bueno que ya se llevan bien. Ok, los jueces VIP tenemos a Mariana Ávila en medio de esta... Te noto, te noto pesado, te noto las piernas muy pesadas, tu cuerpo pesado, tenso, tenso de la cara, aprecio completamente tu esfuerzo. Me gustó más el baile anterior. Quiero decirte que me encantaría que recuperaras la ligereza y la seguridad y la simpatía que tienes, que lo tuviste en el baile anterior, y que no te desanimes, porque puedes llegar a ser el ganador. Gracias. ¿Te dijo algo bonito? Bueno, yo la verdad te agradezco muchísimo, y lo que sí te quiero, perdón, con el debido respeto, comentar es que, obviamente, yo no nada más con las manos soy bueno, con el cuerpo puedo hacer cosas más importantes, más interesantes. Espérense, espérense, no, no. ¿Estás coqueteando a la Itati? No, no, Itati, no. ¿Le está tirando la onda a Itati? No, 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 no. Es que la canción. Hay muchas cosas que, obviamente, no sabes de mí, te vas enterando, pero... ¿Quieres que te tire un penal y Itati en el camerino? Oye, pues estaría muy bien imitarla. No, te voy a decir una cosa, yo quiero verte como te vi la primera vez. Relájate, lo estás haciendo muy bien. Ok, vamos con... Están distrañando una cosa. Están muy sensibles con lo que están diciendo los jueces. Están súper sensibles. Vamos a crear un increíble baile. Es concurso de baile, no es concurso a ver quién discute más, porque si no, mejor... No opinemos y ya... Sí, entiendo, Itati, lo que quiero decir, perdón, lo que quiero decir, perdón, con perdido respeto, que hay 15, 15 años, 20 años... No, pero yo acepto el reto, que acepto el reto. 15 años que tienen como bailarines ellos, y yo le puedo demostrar que llevo 30 días aquí con los muchachos, con todos mis compañeros, con todos los... Mira, te voy a decir una cosa, yo tengo 72 años. Te voy a mostrar que bailo mejor que tú, a mí 72 años. La próxima vez nos vemos, te voy a echar. Ok, ya está. Ok, se acabó, no perdamos más tiempo. Vamos a respirar, está muy tenso el ambiente hoy en el programa. Yo sentí que no estabas concentrada en algunos momentos, en algunos momentos. Sí, es que siento que... Olvídate de las... Se me va a salir. ¿Cómo se va a olvidar de eso? De sus bondades que te dio la vida, mi hija, porque estás muy guapa. Y concéntrate más en bailar, porque de hecho me gustó mucho más lo que hiciste en esta ocasión que lo que hiciste en la pasada. Sí, muchas gracias. ¿Mejoró? Siento que mejoraste. Y creo que en el próximo baile puedes mejorar más. Entonces, olvídate o que te cambien el vestuario o haz algo para que te sientas cómoda. No quiero volverte a ver las manos en los senos, quiero verte concentrada y quiero verte bailando. No, no, no solo la gente está de acuerdo contigo. Porque eres mi gallo, porque eres mi gallo. Y porque eres mi gallo te quiero ver en el próximo baile concentrada como una bailarina. Porque sé que puedes. Gracias, gracias. Vamos con Félix de Coelan. Me gustó. Y Tatí. A mí me gustó más el baile pasado, ¿por qué? Porque siento que, bueno, obviamente, la primera vez que te vi fue súper sorprendente y vi a Kiko y me encantó y me divertí mucho. Y en este baile esperaba un poquito más porque no me sorprendió ahora. Me sorprendió el primero. Está bien. Señora, por favor, respeten a ti. Creo que eres una leyenda, por supuesto, y lo que te quiero decir es que puedes utilizar algo más para que nos sorprenda a todos y sea tal bien más divertido. Como la bestruz. Teo, jurado VIP, ¿qué dices? Mira, a mí me encantó. ¡Qué bárbaro! ¡Guau! ¡Mi respeto! Vamos con la crítica, Andrés, ¿qué les dices? ¡Eso es bailar! ¡Eso es bailar! ¡Eso es bailar! Lo demás son chingaderas. ¡Eso es bailar! ¡Eso es bailar y sin hacer de más ni de menos, con fluidez, con historia, como diría Greco, una historia de amor, ahí está, de sensualidad. ¡Eso es bailar! ¡Eso es bailar! Eran los mejores la semana pasada y siguen siendo los mejores hasta ahora. O sea, candidatos a que ellos sean los reyes de la noche. Ahí están. Ahí están. Puede ser, y a ti. Son los mejores, Irán. Eres una extraordinaria bailarina. ¡Ay, gracias! De hecho, quiero felicitar a tu compañero porque aquí sí luce la estrella. ¡Es un maestro de bailar! ¡Felicidades! ¡Guau, sí! ¡Félix! Eran el estadio. ¿Cómo viste a Liana y a Jonathan? ¡Liana! ¡Bravo! ¡Me gustó muchísimo! ¡Gracias! Me gustó mucho, Liana. Pienso que tienes muchísima gracia en el escenario, que te desenvuelves muy bien. Pero sí me gustaría exigirte un poquito más para la próxima ocasión. También te noté un poquito desconcentrada o concentrada en otra cosa que fuera el baile. ¡Un poquito! ¡Un poquito! Es lo que yo sentí. ¿Desconcentrada? ¿Se te hizo? Se me hizo un poco desconcentrada. Eso es lo que yo sentí. Me gustaría verte un poquito más enfocada. Estaba feliz disfrutando el baile, la música, la gente. Yo no sentí eso. Andrés García, ¿tú qué dices? Yo lo vi para cerrar con los jueces. Hoy bailaste. Hoy se notó que le echaste todas las ganas toda la semana. Que te pusiste a las pilas. Que sí estás bailando. Que sí puedes. Tú eres un vivo ejemplo de que si trabajas y te concentras puedes llegar a bailar. Lo hiciste muy bien, de verdad. ¡Felicidades! Y yo quiero preguntarte, tal vez por eso fueron los problemas con Evelyn y con tus compañeros, porque estás como muy concentrado en hacerlo bien, ¿verdad? No, no, no. Mira, yo creo que el respeto, todos los que estamos aquí nos merecemos respeto en nuestro trabajo. Yo creo que con la persona que trabajas tienes que respetarla. Eso, en primera, a mi compañera, a mi excelente compañera Evelyn. En segunda, con mis compañeros, lo que me molesta es que estén viendo el ojo en la paja ajena, ¿o cómo se dice? La paja en el ojo. La paja en el ojo, ¿no? Yo no me meto con ellos. Yo no puedo aventurarme a decir, fulano no baila, sutana está tiesa, aquel no mueve. No puedo hacerlo por respeto. A mí me enseñaron a respetar. Entonces, bueno, de repente me dicen, oye, es que tú no bailas. Que me lo digan en la cara. Yo tengo lo suficientes fuerzas para decir las cosas de frente, a la cara. Y me molesta de una manera que no, que hablen atrás de mí y no me digan las cosas de frente. No lo soporto. Es el segundo, el segundo programa de la temporada. No sé cómo vamos a acabar porque, ah, cómo hay controversia. En fin, si ustedes quieren... ...me hiciste mejor esta vez que la pasada. Has crecido mucho. Y te vuelvo a repetir que tienes muchísima fuerza en el escenario y ahora sí te la estás creyendo. Síguetela creyendo porque puedes ser una de las ganadoras. Te felicito. Muchas gracias. Bien dicho, muy valiente. Félix Drake.